hola hola mis queridos amigos estoy muy contento de poderles compartir un nuevo vídeo pero antes de pasar a la telenovela de hoy les quiero invitarse suscriban a nuestro canal y nos dejen su like sus comentarios y por supuesto activen la campanita para recibir notificaciones el día de hoy les queremos hablar de una gran telenovela venezolana que hizo historia amigos y que se ha convertido en un clásico de la televisión mundial les estamos hablando de rosangélica que fue transmitida y producida por benevisión en 1993 una historia escrita por alicia barrios siendo una versión muy libre de la telenovela maría teresa original de la gran escritora cubana delia fiallo la telenovela fue producida por más marcos reyes y tiari díaz estando protagonizada por víctor cámara sonia smith y daniel alvarado y la gran villana esta historia fue la gran actriz lupita ferrer la telenovela amigos contaba con una canción llamada igual que la telenovela rosangélica que habría sido compuesta por luis fernando la historia se grabó en venezuela constando de 125 episodios de una hora y pues difundía por benevisión de lunes a sábado a la una pm lo que me he fijado es que en benevisión en venezuela perdón las telenovelas se transmitían al mediodía y tenían gran éxito en esos horarios sin embargo en méxico las telenovelas más exitosas son las las de los horarios de 8 pm 9 pm esta historia amigos se estrenó su primer capítulo un 24 de marzo de 1993 para finalizar un 24 de agosto de 1993 rosangélica había entrado en a sustituir maría mercedes que era una producción que la producción mexicana que se estaba transmitiendo en benevisión en aquel entonces y cuando terminó rosangélica entró sirena la telenovela sirena esta telenovela amigos pues es la apasionante historia del amor de rosangélica y óscar eduardo cuya relación será entorpecida a consecuencia de un pasado muy ligado a sus vidas 20 años atrás argenis viola a su secretaria gisela tras este hecho el esposo de esta roberto asesina argenis haciendo silencio cobardemente gisela se autoculpa para proteger a su adorado esposo y queda afectada mentalmente siendo recluida en un sanatorio para enfermos mentales fruto de esa violación hace rosangélica una hermosa joven llena de vida nobleza y poseedora de un gran talento para la pintura su vida se ilumina al conocer el amor a través de óscar eduardo un médico de profesión él al enterarse de que rosangélica es hija de la mujer que tanto odia la acusa injustamente y la abandona con una niña recién nacida fruto de ese amor encierran a rosangélica en un manicomio tras sufrir un grave colapso mental en el manicomio se desata un incendio incidente en el que todos creen a rosangélica muerta en esta etapa de la historia aparece joel quien la rescata y la convierte en una modelo famosa llamada lorena parís de quien joel se enamora apasionadamente rosangélica irá recobrando la memoria resolviendo todas las incógnitas de su pasado hasta que llegue el recuento reencuentro con óscar eduardo pues una historia muy interesante amigos una una telenovela que fue un gran éxito amigos fue precedida por la telenovela mexicana maría mercedes si bien esta pasó al horario la 1 45 pm siendo a su vez sucedida por la telenovela también mexicana yo no creo en los hombres la versión de 1991 esta telenovela amigos pues se han hecho versiones como la original que fue maría teresa en el 72 en el 87 hicieron otra versión llamada primavera y en 1999 televisa realiza una versión basándose en rosangélica que le pusieron como título rosa linda y es nada más y nada menos la versión que protagonizó talía aquí en méxico pues esta telenovela amigos es rosangélica no sé si ustedes la recuerden coméntenos dejen su like y suscríbanse para seguir telenovelando con ustedes